El dictamen online El dictamen online Bueno, yo voltearía tu pregunta, porque realmente creo que todos podemos hacerlo. Realmente es cuestión de hábitos. Estamos acostumbrados a gastar, no a invertir. Entonces, una de las cosas que nosotros buscamos es enseñarle a las personas cómo sí, cómo lo pueden hacer, cómo lograr ese objetivo. Porque si tú quieres crecer, tienes que buscar un mecanismo. Y meterte en créditos no va a ser tu manera de crecer. Tu manera de crecer es crear riqueza, y creando riqueza lo haces solamente con el ahorro. Básicamente creo que son malos hábitos, ¿no? O sea, malos hábitos en el consumo. Digo, tú puedes ir al supermercado y checar qué productos son los que realmente necesitas y esos son los que debes de comprar. Malos hábitos en la alimentación. A veces compramos cosas chatarra que son innecesarias y que si, por ejemplo, digo, hasta te mejora la salud si te dejas de tomar ciertos productos, no voy a decir nombres, pero si dejas de consumir esas papitas y ese refresquito que te tomabas todos los días, súmalos diario cuánto te gastabas, súmalo al mes, y ese dinero lo puedes invertir para poder hacer algo mejor por tu vida y hasta vas a adelgazar. Y por otro lado, nosotros le decimos a nuestros clientes, cuando nos dicen yo no tengo capacidad de ahorro, y nosotros les decimos, lo primero que tienes que hacer es tomar conciencia. O sea, no ahorramos porque no tenemos conciencia en qué estamos gastando el dinero. Lo que yo les recomiendo es empezar a tomar como tú tienes en tu mano tu lápiz y un papel, y empezar a tomar nota en qué gastamos nuestro dinero. Entonces, bueno, la primera receta para poder ahorrar es dejar de gastar, eso es lo más importante. Cuando empezamos a hacer esa lista nos damos cuenta que estamos gastando una cantidad importante. Lo otro es generar más ingresos. Entonces, yo puedo ahorrar si genero más ingresos, o puedo ahorrar dejando de gastar. No hay otra forma, pero antes que eso estamos hablando de tomar conciencia. Prácticamente, estamos hablando de que el ahorro es cuestión, como dice la licenciada Rocío, de tener un hábito. Lo que hacemos en la compañía es ayudarte, tenemos métodos, tenemos sistemas que ponemos a tu disposición, y juntos podemos hacer que tú ahorres. Todas las personas pueden ahorrar. Es cuestión de tomar hábitos correctos y de canalizar el dinero de manera correcta. Porque aun cuando tú tengas un escaso ingreso, o sea, tú decías, ¿cómo le hacemos para estirar el dinero ahorita que la situación está tan difícil? Yo lo primero que le digo a la gente es que primero se quiten de la mente esa mentalidad. No pienses en pobreza, piensa en riqueza y la riqueza se genera. Y eso es una cuestión de metafísica y es una realidad. La otra es, bueno, buscar otra manera de generar ingresos. ¿Ok? Y bueno, no puedes generar otros ingresos porque estás atrapado en algún esquema específico. Siempre habrá una manera, pero bueno, piensas que no la hay. ¿Ok? Entonces, mide bien qué gastas, ve qué cosa no es necesaria, quítala y ese dinero que gastabas en esto, inviértelo. Y tarde o temprano eso te va a traer una riqueza personal, patrimonial y familiar para tener esa seguridad. Decíamos con Isis en el programa de radio de Litán, decíamos, bueno, si ella lo planteó así, si yo ahorro 30 pesos, decía ella, al día, puedo ahorrar 900 al mes. Y con ese ahorro tú puedes hacer algo importante si tienes un plan adecuado. Así es. Entonces, a la gente no le das opciones y dices, ¿yo para qué ahorro? Porque no conoce opciones. Pero cuando a la gente le das una opción y le demuestras que con esos 900 pesos puede hacerse de una casa, puede tener un coche, con un buen sistema de ahorro a su disposición, que es lo que nuestra compañía hace por las personas, entonces cambia la mentalidad, es increíble. Yo a veces le digo a la licenciada, yo creo que las personas finalmente no ahorramos porque nos sentimos solos. Eso es muy importante. ¿Y tratas de llenar el vacío con compras? Tratas de llenar el vacío con un sistema probado que te permita que tú con un pequeño ahorro, decíamos hace rato, que con tan solo 3 mil pesos me puedo comprar una casa de 500 mil en nuestros esquemas dentro de la compañía. Y luego la gente no sabe esas opciones y dice, pues yo con 3 mil pesos no puedo comprar una casa. Y nosotros le podemos comprobar que sí se puede comprar una casa de 500 mil. No, es un hábito que la gente no tiene. Y no estoy hablando nada más de Veracruz, estamos hablando a nivel nacional. Que esa es una de las labores que tenemos nosotros como parte de nuestra misión, a ayudar a las personas a entender que sí pueden ser mejores en la parte económica, que pueden tener hábitos exitosos para mejorar en la vida y que bueno, realmente lo que necesitan es tener quien te guíe, ¿no? Y bueno, el compromiso por parte de ellos porque el compromiso no es con la empresa que nosotros representamos. El compromiso es con cada uno de nosotros. Que tú quieras estar mejor. Ese es el compromiso. Que haga una buena planeación. Que haga una lista. Es algo muy sencillo. Que hagan una lista de lo que gastan y de lo que ganan. Y de ahí, eliminen aquellas cosas que no son realmente necesarias y se van a dar cuenta de que sí pueden ahorrar. Es fuerza de voluntad, sí, pero también es poner una manzana en la mesa. Poner una manzana que diga a la gente yo la puedo alcanzar. El problema es que cuando la gente, por eso decía que parece que el ahorro es algo de soledad, cuando la gente no ve esa manzana dice, ¿y yo para qué ahorro? Pero cuando te ponen una manzana y te dicen, tú puedes alcanzarla. Ahorrando un peso diario, tú puedes alcanzar esa manzana. La mentalidad cambia. Eso es lo que hacemos nosotros por las personas. Pulverizar el esfuerzo. Esa es la base. Si tú quieres ahorrar o tener 3 mil pesos cada mes, pues tienes que tomar conciencia que tienes que guardar 100 pesos. Si tú te pones a pensar en qué te gastas 100 pesos al día, te vas a dar cuenta que te gastas ese dinero en tonterías. Así es. Entonces, si tú minimizas y pulverizas esto, te vas a dar cuenta que puedes hacer más de lo que tú crees que puedes hacer. Y va en toda la vida para muchas cosas. Así que ya lo saben, agarren para empezar una hojita y una pluma y hagan una lista en dónde están gastando su dinero el día de hoy. El lindamente online ¡Suscríbete al canal!